muy buenos días tardes y noches para todos los otaku de corazón bueno chicos como bien en el título del vídeo hoy les traigo una nubla visual h para ustedes titulada auzora make you las explicaciones para escalar este juego son 1 peso de la pk 175 megabytes número 2 modo de jugabilidad horizontal número 3 duración del juego de 2 a 4 horas dependiendo de cómo lo haces a jugar dejaré en línea de descarga elección de vídeo igualmente una pequeña sinopsis de lo que trata básicamente esta historia romántica y también algo deliciosa también por decirlo así que espero que la disfruten nadie se ha preocupado tanto por mí chicos hasta que termina el vídeo espero que les haya gustado antes de despedirme lo recomiendo suscribirse en mi canal secundario diokun por según caso este canal se cae o lo oculto por alguna u otra razón así que chicos espero en el próximo otaku vídeo arigatou gozaimasu